El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció hoy los planes del país para mantener a 5.500 soldados estadounidenses en Afganistán hasta principios del 2017 y mantener a los actuales 9.800 elementos durante la mayor parte de 2016. En primer lugar, he decidido mantener nuestra postura actual de 9.800 tropas en Afganistán durante la mayor parte del año que viene, el año 2016. Su misión no va a cambiar. Nuestras tropas continuarán persiguiendo estas estrechas tareas que he descrito anteriormente, entrenar a las fuerzas afganas y yendo después por Al Qaeda. Pero mantener nuestra postura actual a través de la mayor parte del próximo año, en lugar de una reducción más rápida. Esto nos permitirá sostener nuestros esfuerzos para capacitar y ayudar a las fuerzas afganas a medida que estos se fortalecen, no solo durante esta temporada de combates, sino también en la que sigue. El presidente dijo que el ejército afgano ha logrado avances, pero aún no están tan fuerte como debería ser. Obama también advirtió que en áreas claves de Afganistán, la situación de seguridad aún es muy frágil. En segundo lugar, he decidido que en lugar de reducir una presencia normal en la Embajada de Kabul a finales de 2016, vamos a mantener 5.500 tropas en un número de pequeñas bases, incluyendo Bahra'am, Jalalabad en el este y Kandahar en el sur. Tras describir el nuevo plan como modesto pero significativo, Obama dijo que las tropas estadounidenses en Afganistán se seguirán concentrando en entrenar a los afganos y en operaciones contra el terrorismo, lo que significa sobre todo perseguir a Al Qaeda. La decisión de hoy equivale a un importante incumplimiento político de las promesas de campaña de Obama, quien dijo que retiraría a todas las fuerzas menos a un grupo pequeño de la Embajada en Estados Unidos en Kabul, antes de dejar el cargo en enero de 2017. Continuaremos haciendo ajustes para asegurar las mayores posibilidades de triunfo y sospecho que vamos a continuar evaluando esto en el futuro, al igual que lo hará el próximo presidente y a medida que las condiciones mejoren, estaremos en condiciones de hacer más ajustes. El anuncio también significa que la guerra estadounidense más prolongada no concluirá durante el periodo de Obama. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.